¡Hola, chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Bueno, mirad, hoy vengo a medias de maquillar. Me falta una cosa, no sé si vosotros lo notáis. Yo lo noto mucho porque últimamente acostumbro mucho a maquillarlas y hoy no las tengo maquilladas. Porque os quiero enseñar el nuevo producto que ha sacado Oriflame, que es la pomada de cejas, que no la tenían y han sacado tres tonos. Y la verdad que tengo muchísimas ganas de probarla y no lo había probado. Y he dicho, pues qué mejor manera de probarlas que con vosotras. Han sacado tres tonos, mirad. Vienen en este formato que me parece súper chulo y además muy completo porque es una pomada de cejas y aquí trae el pincelito para que es un pincel biselado, como veis, para que podáis hacer vuestro diseño y lo podáis llevar todo junto. Me parece súper bonito, súper cuqui. Y como digo, hay tres tonos. A ver si me cogen todos. Tres tonos. Con lo cual, os voy enseñando. Este en concreto es el blonde, que es clarito. Para las chicas que tengáis, el pelo de la ceja más clarito seáis rubias. ¿Vale? Este no sería mi tono. El siguiente que tenemos es el medium brown, que es un poquito más oscuro, pero aún así yo le veo un poquito claro. Aún así, dependiendo, como digo, de cada tipo de pelo. Y el último, que es este, que creo que es el mío, es el dark brown, que es este marrón de aquí, con un toque grisáceo, que a mí me gustan un montón las pomadas que tiran un poquito a grisáceas, porque me parece como más natural. Y creo que es el mío y creo que es el que voy a probar. Pero antes de probarlo, quiero que veáis los tres juntos, para que veáis los tonos y podáis elegir el que mejor os viene. Mirad, esos son los tres. Este es el más clarito, el medio, y este de aquí, que es el que yo me voy a poner. Mirad. Para que lo veáis bien. Bueno, pues lo primero que voy a hacer va a ser peinarme la ceja y coger mi espejo. Y es que yo, sin el espejito, no me hago. Entonces, lo que voy a hacer va a ser peinarme las cejas para arriba. Las dos. Y voy a coger mi tono, que como digo, voy a coger el tono dark brown, que creo que es el que más se adapta. Voy a coger el pincel que viene. Vamos a probar todo. Y voy a coger un poquito. Esto tiene que durar la vida. Porque es simplemente hacer el diseño, intentar hacer el diseño de tu pelo. No sé si me veis. Es que no sé vosotras, pero a mí me parece súper complicado maquillarse aquí, al espejo, y a la vez que lo veáis. No lo sé. Pero bueno, lo vamos a intentar. Bueno, tengo mi aplicador ya. Y a mí me gusta empezar como de el medio hacia atrás. Mirad que se nota. Solamente he hecho este trocito de aquí. Y luego hacer la punta. Evidentemente, esta pomada es modulable. Dependiendo de cómo la queráis de natural o de marcada, podéis dar más perfiladas por aquí arriba. o menos. Me gusta muchísimo, la verdad. Porque tengo la sensación de que es muy modulable. Cuando yo quiera una ceja muy marcada, la voy a poder hacer. Y cuando la quiera más natural, simplemente voy a coger menos producto. Pero tiene una pigmentación muy buena. O sea, mirar aquí y mirar aquí. Y yo he de decir que no tengo la ceja arreglada. Que si la tuviera arreglada sería mucho mejor. Voy a terminarme esta. Y vemos la diferencia. Os digo una cosa. Me acabo de enamorar de este producto. Mirad. Esta es la que tengo hecha y esta es la que no. Como digo, mi ceja no está arreglada. Pero mirad. O sea, si la tuviese arreglada estaría mucho más definida. Pero mirad cómo queda de bonita. Y claro, es que lo que estoy viendo es que la podéis modular todo lo que queráis. O sea, es un producto en crema que realmente tiene un acabado como en polvo la pigmentación es impresionante y me resulta muy fácil de hacer y que se nota muchísimo la diferencia. O sea, yo por lo menos me lo noto mogollón. Me encanta. Definitivamente, si no habéis empezado nunca con el tema cejas y queréis probarlo es una pasada. O sea, me encanta como queda. Me declaro fans número uno ya de la pomada de cejas de The One porque me parece lo más. Así que nada, chicas. Espero que os haya gustado, que os haya servido y nos vemos en el siguiente. ¡Chao! ¿Qué? ¡Chao! Gracias.